La Fiscalía General de la República informó este 19 de mayo sobre la extradición de Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente de la República Mauricio Funes. Verdugo regresará a El Salvador en las próximas horas, según confirmó el fiscal general Rodolfo Delgado Montes, quien recordó que dicho proceso de extradición inició el 1 de abril del año 2019. Fue hasta este mes de abril, en el mes de abril, que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal otorgó a la República de El Salvador la extradición conforme al artículo 9 de la Convención de Extradición Centroamericana. Por el momento se están realizando todas las coordinaciones necesarias para que el avión militar que va a tratar a Juan Carlos Guzmán Verdugo llegue a Costa Rica y posteriormente, en este día, en horas de la tarde, arribe a nuestro país. El Ministerio Público aseguró que el suegro de Mauricio Funes buscó evadir la extradición de diferentes formas, siendo una de estas el declararse ciudadano de Nicaragua. Juan Verdugo, al momento de su detención, solicitó que fuera deportado hacia Nicaragua, aduciendo que era ciudadano nicaragüense y presentó la documentación correspondiente que lo acreditaba como residente de esa nación. Sin embargo, la República de Nicaragua nunca respondió a los diferentes requerimientos que realizó la República de Costa Rica. El fiscal general dijo que para llevar a cabo el proceso del extraditado en El Salvador, se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.